¡A levantarse, idiotas! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy llegando. ¡Me encanta! ¡Los Estados Unidos me encantan! ¡Oh! ¡Muy lindo todo! ¡Me encanta el paisaje! ¿A ti te gusta? ¡Oiga, señor! ¡¿Por qué se puso en mi camino?! ¡Vamos! ¿Qué sucedió? ¡Uy! ¡Pero estoy muy enamorado! ¡Creo que me voy a casar y... ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me encanta tomar fotografías en el bosque! ¡Hola! ¡Vengo por el incendio! ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Es aquí! ¡Vamos! ¡Un poco de agua! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Lindas, lindas nalgaditas! ¡Lindas, lindas nalgaditas! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Auxilio, por favor! ¡Deténgase, señor! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Te voy a limpiar los vidrios! ¿Sí? ¡Está quedando muy lindo! ¿Te gusta? ¡Un tren eléctrico y te voy a dar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Te voy a dar! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh! ¡Estoy muy contento! ¡Me encanta ir por este camino! ¡Oye, me encanta eso! ¡Está delicioso! ¡Vaya, qué calor! ¡Hermano, muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Un mancá! ¡Qué divino este sueño! Creo que me voy a despertar... ¡Oh! ¿Qué sucede, esta idiota? ¡Oye! ¡Estaba dormido! ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola! ¿Una carita feliz? ¡Dos caritas felices! ¡Sí! ¡A ver! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vaya, qué calor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Muy bien! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.